Algo que los viajes en el tiempo han dejado en claro es que por ningún motivo te encuentres con tu contraparte ya sea más joven o más vieja, ya que eso crearía una paradoja en el tiempo. Pero al parecer los cómics no respetan esta norma, por lo cual encuentros, o en este caso enfrentamientos, son momentos que todos esperan, y de eso te hablaremos en el video de hoy. Hey que tal mis decomiqueros, soy DecoTapia y esto es Nerdworld, y hoy traemos para ti, con el poder de los cómics. Wolverine enfrentará a Allman Logan Por fin y después de mucha espera, Wolverine conocerá a su mayor rival en el próximo mes de abril, en la serie Deadman Logan número 6, cuando la miniserie limitada enfrente al mutante con su versión Allman Logan, esta versión envejecida imaginada por Mac Miller y con el dibujo de Stick Niven. Por supuesto, la reunión entre ambas versiones del legendario mutante ha sido algo que los fans han demandado por bastante tiempo, y que por fin se podrá concretar, gracias a la resurrección de Wolverine y la incorporación de Allman Logan al universo principal de Marvel que tomaron lugar en los últimos años. Eso sí, todavía no está claro cómo se producirá el encuentro entre ambas versiones, ya que la revista de Marvel para el mes de abril solo anticipó el cara a cara de los personajes y la portada del cómic con una hipnosis muy general, la cual dice Wolverine ha regresado, asistió a bodas, manejó las gemas del infinito, pero ahora su mayor desafío está a manos de él mismo. Señala la descripción, todo esto bajo la leyenda porque tú lo pediste. Deadman Logan es planteado como el cómic final de Allman Logan, donde el escritor Ed Brisson contará la gran y última historia de Allman Logan. En ese sentido, considerando que Wolverine aparece en el sexto número que marca la mitad de la serie limitada, es probable que el encuentro entre ambos tenga alguna relevancia en la historia. Deadman Logan será lanzado en el mes de abril, así que tendrás que anexarlo a tu lista de títulos, pero tú qué opinas, ¿esperabas este enfrentamiento o solo es una historia más? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Capitán Levi Ackerman, Lara Munguía, Miguel Gamer D66, Carlos Ostop, Machiquero López, Selfies El Chido, Hazer Pech, Dave Q, a mi esposa Luz Arate, Kike Luna y especialmente a MarioFed13 por ser el primero en comentar nuestro video pasado llamado. Doctor Strange será el nuevo Galactus. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y recuerda, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic.